Bonita ya termina, o sea empieza la fase más bien de partidos preparatorios para el campeonato así que es algo que a uno de verdad se lo pone contento, lo motiva, va agarrando el ritmo de partido y empezar así con un clásico, un partido que bueno ya sabemos lo que significa y que los equipos quieren ganar dicen ellos que quieren demostrar desde el principio de que están hechos y a que luego que van a aspirar al título o sea que contra ustedes quieren sentar un golpe de autoridad, ¿cómo lo ven? bueno es un clásico, creo que ellos van a querer ganarlo al igual que nosotros vamos con esa mentalidad así que de nuestra parte sería eso Valle pero sería eso un parámetro para ver cuantos dos equipos llegaría mejor al próximo torneo bueno estaríamos empezando por decirlo así a agarrar ritmo de juego los dos equipos así que bueno creo que todavía no sería tal vez un parámetro de cómo va a estar el campeonato pero sí se van a ir bien días Miguel, ¿usted cree que este clásico, este partido además llega muy rápido en la temporada o llega bien? este, bueno creo que, o sea llega bien, creo que como le digo son partidos en los que los dos equipos están iniciando fogueos en los que están empezando a pulir sus ideas para el campeonato así que este, es bonito que la competencia inicie con un clásico este, Miguel, ya se confirma la Olimpia, son muchos los partidos de protocolo de Canaver y de buen nivel ¿cómo lo ven ustedes eso? ¿lo ven complicado? ¿les motiva? sí, nos motiva mucho, como ya le dije, empezar con un clásico, después vienen los partidos de México, dice Olimpia son partidos en los que son de buen nivel, bueno la copa también, podemos cada jugador agarrar buen ritmo de juego y la idea es llegar muy bien al campeonato y con la Champions ya se habla de la copa, Miguel, ¿todavía es un tema que no se toca? claro, es un torneo en el cual queremos ganar, o sea, para este semestre tenemos tres torneos y la liga quiere ir por los tres, así que esperamos que las cosas salgan bien, ¿verdad? si Dios quiere gracias